¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que quiera lo que había en la funda Él no dijo, Él dijo que fue una visión Y agarró y se fue Cuando los policías y todos los que estaban allí La seguridad abrieron la funda Se encontraron con su regalo Agarraron el hombre y lo metieron preso por Chalatán Estamos viviendo en los últimos tiempos Y estamos viendo como a la gente se le ha estado predicando El Evangelio Mas la gente no hace caso Estamos claros que hay un versículo que dice En los cuales el Dios de este siglo Ha cagado el entendimiento de los incrédulos Para que no le replandezca la luz del Evangelio Dice la Biblia, gloria a Dios Que Jesús le había dicho a los discípulos y al pueblo Yo soy la luz del mundo Y el que cree en mí no andará en tiniebla Sino que tendrá la luz de la vida Pero dice la Biblia en Juan capítulo 11 Gloria a Dios Versículo 25 Que Jesús le había dicho a la familia de un muerto Gloria a Dios Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Pero si usted se va a la Biblia A Juan capítulo 6 Versículo 35 Jesús le está diciendo gloria a Dios A toda una generación de tiempo en tiempo Yo soy el pan de vida Y el que a mí viene no tendrá hambre Y el que en mí cree no tendrá ceja más Pero si usted se va a la Biblia Gloria a Dios En el versículo de Juan En el capítulo 10 Gloria a Dios En el libro de Juan Gloria a Dios Capítulo 10 Versículo 9 y 10 Cristo está diciendo gloria a Dios Yo soy la puerta Y el que por mí entrare Será salvo Saldrá, entrará Y hallará pasto Hallará descanso Hallará misericordia Hallará alegría Porque Cristo es la puerta Cristo se te está presentando Como una puerta abierta Cristo habló Cristo se especificó Cristo habló claro lo que era él Cristo trajo la palabra Cristo dijo yo soy la puerta Y el que por mí entrare Será salvo Gloria a Dios Cristo es la única solución A tu problema Amigo que me está escuchando Gloria a Dios Si tú no tienes salida De tu enfermedad Cristo se te está presentando Como una puerta abierta Gloria a Dios Y te está diciendo Ven entra por mí Escapa de la droga Escapa de la brujería Escapa de la hechicedía Escapa del cáncer Escapa del SIDA Escapa de esta enfermedad Que tú tienes Que no te dejes estar en paz Pero si usted se va Más para abajo Más para abajo Está diciendo Pero el ladrón No viene Si no es para hurtar Matar Destruir Pero yo Cristo He venido Para que tenga vida Y para que la tenga En abundancia Gloria a Dios Dice la Biblia Que Cristo está hablando De un ladrón Gloria a Dios De cuál ladrón Es que Cristo está hablando Del único ladrón Que Cristo está hablando Es del diablo Ese es el único ladronazo Por eso es que los ladrones Se parecen al diablo Y el diablo Se parece a los ladrones Por eso es que hay ladrones Que no tienen misericordia De nadie Por eso es que hay ladrones Que se roban hasta 10 pesos Por eso es que hay ladrones Que se roban hasta los cuartos De la comida de la casa Por eso es que hay ladrones Que matan a su papá Y a su mamá Por quedarse con una herencia Porque ladrón Es ladrón como quiera Que en cambio un ladrón Y le cambia su corazón Se llama la sangre de Cristo Cuando entra O toca ese cuerpo Hoy en día No hemos movido Diferente tipo de pueblo A predicar el santo evangelio Hay gente que mayormente Se van al cuadro De Anaís a pie Gloria a Dios Y le prenden velas Para que resuelvan su problema Hay gente que se van al cuadro De Belía del Camp Gloria a Dios Hay gente que se van Y adoran El cuadro de Santa Marta Gloria a Dios Para que resuelva su problema Gloria a Dios Hay gente que le han dado La espalda a Dios Hay gente que buscan a Dios Nada más cuando tiene necesidad Gloria a Dios Yo estuve estudiando la historia De un hombre de Santiago Llamado Domingo Pilar Gloria a Dios Este hombre era balbero En Santiago Agarró y dejó la balbería Para irse Gloria a Dios En Yola Para los Estados Unidos Y para Puerto Rico En medio del mar Se levantó Una tempestad Gloria a Dios Y cuando se levantó La tempestad Todo el que estaba En la Yola Se ahogó Y los tiburones Se lo comieron Y este hombre llamado Domingo Pilar Gloria a Dios Agarró en una tablita Un tiburón Dando vuelta Dijo Jehová Si tú alejes Ese tiburón de mí Yo te voy a servir A ti Mientras vida tenga Te digo por qué Porque hay gente Que nada más buscan a Dios Cuando se ven Gloria a Dios Hay gente que nada más Buscan a Dios Cuando se ven en necesidad Hay gente que nada más Buscan a Dios Cuando se ven en apriete Gloria a Dios Este hombre clamó a Dios Cuando se vio en necesidad Uno de los hombres Más guapos de Santiago Déjame decirte Que uno de los hombres Gloria a Dios Más guapo De la República Dominicana Se llamó Florian Feli ¿Y qué pasó con Florian Feli? Lo mataron Pero hubo otro hombre Que este era uno de los hombres Más guapo del mundo Allí en Colombia A este hombre Llamaban Pablo Escobar ¿Y qué pasó con Pablo Escobar? Lo mataron Para que toda una generación Comprenda Que aquí Que aquí en esta tierra No hay protagonistas Que aquí en esta tierra No hay gente inmortal Gloria a Dios Que aquí en esta tierra No hay gente que no muera Gloria a Dios Te digo ¿Qué pasó con Domingo Pilarte? Domingo Pilarte Clamó a Dios Y le dijo Jehová Sálvame Gloria a Dios De esta situación El hombre se durmió Y apareció en la orilla De la playa Domingo Pilarte Fue cogiendo una Biblia Y se arrepintió Y fue uno de los predicadores Más grandes del mundo En los tiempos de los 60 Y de los 70 En la República Dominicana Gloria a Dios Es que la gente Tiene que comprender Que la única esperanza Se llama Jesucristo Gloria a Dios La gente tiene que comprender Gloria a Dios Que la única solución Se llama Jesucristo Hoy en día Nosotros la gente Le predicamos Hoy en día Nosotros la gente Lo evangelizamos Y nos tienen como locos Gloria a Dios Pero es que dice la Biblia Que esto es locura Para los que se pierden Pero para los que se salvan Es poder de Dios Alaba la gloria de Dios Si puede en este lugar Hace un tiempo atrás Yo estuve predicando En un lugar Llamado La Cuchilla de Bonao Y mientras estaba Predicando aquí Hubo una mujer Que Dios la tocó Y dijo Yo quiero que ustedes Oren por mi evangélico La mamá del pastor Nos fue a buscar Y dijo Hay una mujer Que quieren que Gloria a Dios Ustedes oren por ella Cuando vamos al lugar Era la mujer Que tenía el colmadón La barra Más grande De la cuchilla de Bonao Gloria a Dios El Espíritu Santo La estaba atormentando Y dijo Yo quiero que ustedes Oren por mi Pero antes de que Oren por mi Yo quiero que ustedes Ojan mi colmadón Y oren Y digo yo ¿Cómo va a ser Que vamos a estar orando Por un colmadón? Nosotros no oramos Por corrupción Nosotros oramos Por gente Que haga las cosas buenas Y ella dijo Oren Y empezamos a orar Por el colmadón Después que oramos Por el colmadón La mujer dijo Yo quiero que ustedes Oren por mi Que me quiero arrepentir ¿Qué aconteció? Que oramos por ella Cayó al suelo Reprendimos los diablos Y cuando se paró Dijo que la iglesia Que estaba allá en el lugar La metieron en el colmadón Que ella no quiere el colmadón Aquí Que ella quiere que se alabie a Dios Déjame decirte Que cuando hay poder de Dios El diablo tiene que soltar las almas Cuando hay poder de Dios El diablo tiene que huir Y a este pedazo Lo que le hace falta Es que Cristo venga Gloria a Dios Y mete su poder en este lugar Yo siempre he dicho Que el problema no es Que en un lugar hay prostitución El problema no es Que en un lugar hay droga El problema no es Gloria a Dios Que en un lugar Hay diferentes tipos de corrupción El problema es Si Cristo no ha llegado A este lugar Porque donde Cristo llega Todo cambia Donde Cristo llega Todo se transforma Gloria a Dios Esta tarde yo estuve orando En la iglesia Y el Espíritu Santo Me revelaba De este sector Gloria a Dios De una cuanta gente Que tienen Este sector Con la cabeza para abajo Y los pies para arriba Como que si fuera pollo Y Dios me dio una palabra Para toda esa gente Que están Metiendo la corrupción En este lugar Gloria a Dios Que antes de diciembre Gloria a Dios Dios me dijo Que aquí en este lugar Hay un negocio Y en ese negocio Se van a reunir muchos enemigos Y se va a armar una matación Y la matación va a ser por droga Agárrese con lo que viene No soy responsable Después que me vaya de aquí Se va a acabar el juego Que el diablo tiene en este lugar Se va a acabar el juego Que los demonios Estén jugando el papel de profeta Se va a acabar el juego Que el diablo Estén jugando el papel de profeta O se van O se mudan En el nombre de Jesús Dice la Biblia Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Déjame decirte Que Cristo Es el único camino Que te puede sacar De ese camino Que te conduce a la droga Cristo es el único camino Gloria a Dios Que te puede sacar De ese camino Que te conduce A la muerte Hoy en día Vemos Gloria a Dios Que la policía Agarra a un delincuente Y lo mata A palo Gloria a Dios Déjame decirte Que por más palo Que le dé la policía A un delincuente Eso no lo cambia Quien cambie Un adicto a droga Quien cambie Un ladrón Quien cambie Una prostituta Se llama la sangre De la república dominicana De la droga También falló Gloria a Dios Te digo por qué Porque a Danilo Medina Gloria a Dios A Reinaldo Párez Pérez A Leonel Fernández A todos los diputados Y los senadores De la república dominicana Entera Hasta que ellos no comprendan Quien verdaderamente Es Jehová Gloria a Dios Esto no va a cambiar Gloria a Dios Han estado ignorando La iglesia Por mucho tiempo Pero déjame decirte Gloria a Dios Que Romano 1.16 Dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Gloria a Dios Cuántas instituciones Se han estado inventando Hoy en día Gloria a Dios Y la cosa no cambia La gente tiene que comprender Que el único que cambia Se llama Jesucristo Y ha puesto su iglesia Gloria a Dios Para que usted acita a ella Yo nunca he visto Que en una iglesia Se ha armado un tiroteo Gloria a Dios Cito a todos los narcotraficantes Y presidentes del mundo Que me citen Que iglesia se llama Un tiroteo Gloria a Dios Déjame decirte Que la cosa hoy en día Está peor que nunca Gloria a Dios Usted va con 3.000 pesos A un supermercado Y lo que trae Tres funditas Gloria a Dios Es que la salsa Está subiendo La bichuela Está subiendo La carne Está subiendo La gente está al grito La gente no sabe Lo que va a hacer La gente está corriendo Y de allí para acá Y de allá para acá Hijo Viola a su madre Gloria a Dios Hijo Viola a su hijo Padre pelea con hijo Hijo pelea con padre Hijo pelea con padre Gloria a Dios Y la gente Está en alboroto Hoy en día La gente Gloria a Dios Va con mil pesos Va con mil pesos al colmado Y fácilmente se le va Entre cositas Gloria a Dios Es que lo espagueti Está subiendo Y la gente está al grito El arroz Está subiendo Gloria a Dios La carne de cerdo Está subiendo Y esto es un mensaje Y esto es un mensaje Gloria a Dios Que mientras los productos Mientras los productos Agrícolas Está subiendo Es que Cristo Viene bajando Por su iglesia Gloria a Dios Hoy en día Hemos estado sacando El diablo De los sectores La gente Se hace lo ignorante Y nosotros Le predicamos La palabra Gloria a Dios Y aún le metemos El evangelio Por voz y nariz Gloria a Dios Déjame decirte Que donde Cristo Llegaba Todo cambiaba Cristo es la única Esperanza del pueblo Gloria a Dios Hace un tiempo atrás Estuve en Barahona Gloria a Dios En un tiempo de política Y por donde quiera Que yo veía Gloria a Dios Lo que había Era afiche Y pancarta Por donde quiera Y anuncios Por donde quiera Diciendo Voten por mí Que por mí Que está el cambio Voten por mí Que por mí Que está la solución El diputado Y el síndico Gloria a Dios De allá de Barahona Gloria a Dios Haciendo campaña Por donde quiera Ganó Y no hizo nada Gloria a Dios Te digo por qué Porque Cristo Es la única Esperanza del pueblo Cristo es la única Solución del pueblo Y nosotros Hemos dado Esta campaña A ti Para decirte Que Cristo Tiene poder Y quiere romperte La cadena Gloria a Dios Yo siempre paro Predicando la palabra En diferentes pueblos Diferente nación Diferente ciudad El año pasado Yo me metí A Haití A predicar La palabra De Dios Y mientras yo Estaba allí En Haití Gloria a Dios Predicando Y bendita palabra Había 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 Unos demonios Que se convertía En mitad Gente Y mitad Caballo A meterle miedo A la gente Gloria a Dios Y mientras yo estoy Predicando Uno de los últimos días Al tercer día Empecé Que aquella buco Aquí Que vino Hacerme La guerra Y yo me empanté En aquel lugar Gloria a Dios Y me esturbé Y empecé A llorar Gloria a Dios Y yo le pregunté Jehová Jehová ¿Por qué me salió Ese hombre Jehová Me dijo Tranquilo Gloria a Dios Que si aquí hay brujos Que si aquí hay garipotes Que si aquí hay hechiceros Que se convierten Mitá gente Y mitad caballo Todo el taco En el que se convierte Mitá gente Y mitad fuego Y mitad resplandor Gloria a Dios Todos los presidentes Del mundo Barack Obama Donald Trump El presidente Fujimori Y todos los presidentes Antiguos Y todos los que hay Muchos ya se están dando A entender Que Cristo Está la única esperanza Oh cuánta gente Gloria a Dios Hoy en día No están muriendo De enfermedad Un presidente Llamado Franco Gloria a Dios Allá en España Uno de los hombres Más ricos del mundo En ese tiempo En el 1973 Gloria a Dios Ese hombre Cogió un cáncer Y no hubo dinero Que lo pudiera sostener No hubo ningún tipo De médico Que lo pudiera sostener Te digo por qué Porque la gente Tiene que humillar Si la gente Tiene que entender Gloria a Dios Que el único que sana Se llama Jesús El hijo de Dios Todos los médicos Antiguos No pudieron con Franco Y el dinero que tenía Gloria a Dios Y dice la Biblia En Juan 14 6 Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Dándole a entender A esta generación Gloria a Dios Que Cristo Solo Cristo Vino a sacarte De ese camino Que te conduce A la perdición Solo Cristo Vino Gloria a Dios A sacarte A salvarte De ese camino Que te conduce Al perreo Gloria a Dios Hoy en día Gloria a Dios Usted le pregunta A una gente Quien compuso Cualquier tipo De canción Gloria a Dios De que estos raperos Están sonando La baila Y se la dicen Como que si fuera Nada Todos los raperos Hoy en día Lo que están Es ofendiendo La mujer De esta generación El mismo cabada Lo que hace Es denunciar Raperos Y reguetoneros Y gente Que lo que están Es dándole Un mal mensaje A la sociedad Y así dice Danilo Medina En una rueda De prensa Que el deseo De él Es que la República Dominicana Cambie Y que la República Dominicana Tenga una juventud Que estudie Y como La República Dominicana Va a tener una juventud Que estudie Si usted primero No está desbaratando Lo que usted Está haciendo con la mano Hay muchos Que lo están Desbaratando Con los pies Cuánta gente Gloria a Dios Hoy en día Gloria a Dios Viendo que sus hijos Están en problemas Viendo que sus hijos Están en la corrupción Viendo que sus hijos Están en la delincuencia No lo aconsejan Gloria a Dios De hecho Hoy en día Usted agarra Gloria a Dios A un niño Que está haciendo Algo malo Lo aconseja Le da una pela Y el papá Viene para encima De usted Con un machete Como eso Sin primero Preguntar Que hizo el niño Te digo Por qué Porque la educación Primero Empieza por casa Gloria a Dios Porque hoy en día Pido su camino La gente Se le predicaba Que de aquí A tantos días Había un diluvio De agua Que iba a acabar Con el mundo Con el mundo Mala gente No había caso No hacía caso Dice la Biblia Que este hombre Llamado Noé Agarró Y hizo un arca Y cuando hizo el arca Se salvaron como ocho Dice la Biblia Que metió a sus hijos Metió a su esposa Y metió A la esposa De sus hijos Dice la Biblia Que luego de esto Él dijo De aquí a siete días El mundo va a ser destruido Porque viene un diluvio La gente No hacía caso Cuántas veces No le estamos predicando A la gente Hoy en día Y la gente No hace caso Gloria a Dios A la gente Se le predica Gloria a Dios Y es que la Biblia Dice Gloria a Dios Pero Dios Habiendo Habiendo Gloria a Dios Pasando por alto Los tiempos De esta ignorancia Ahora le exige A todos los hombres Que se arrepientan Y Hechos 3.19 Dice Así que pues Arrepentió Y convertió Para que se han perdonado Vuestro pecado Para que vengan De la presencia De Dios Tiempo de refrigerio La gente No escuchó a Noé La gente No le hizo caso A Noé Dice la Biblia Que entonces Cuando vino el diluvio El arca flotó Se salvó Noé Se salvó a sus hijos Pero toda La raza humana Y la raza De los seres vivientes Todo animal Que tenía vida Se ahogó Pero dice la Biblia Que esta agua Alcanzó 15 codos más De los montes Más altos Que había Mucha gente Cogieron para lugares Altos Para los montes Para salvar su vida Pero la perdió Gloria a Dios Te digo Por qué Por la maldad Que había en el pueblo Pero la Biblia Habla de Sodoma Y también habla De Gomorra Que la gente Estaba en perversidad Gloria a Dios La gente Lo que estaba Era en homosexualidad Cuántos homosexuales No tenemos Que se le predica La palabra Hoy en día Lo que quieren Aprobar Lo que quieren Aprobar Es que se puedan Casar Hombre con hombre Y mujer con mujer Y el que no le aprueba Esta ley O el que no apoya Esto Dicen que un antisocial Lo excluyen De la sociedad Dicen que un animal Y le ponen Cuantas cosas Porque la gente Entiende Que hay que aprobar Leyes Que a ellos Les beneficien Y la ley Es que ellos Quieran Gloria a Dios No sabiendo Que están En contra De la ley De Dios Allí en la capital En el parque Independencia Muchísima gente Mujeres Con bandera Y haciendo protesta Para que se aprobara El aborto Pero quienes son Todas esas mujeres Que estaban En el parque Independencia Proclamando De que se aprobara El aborto Todas esas mujeres Teri Mi hermano Mírame Que parece Que se cansaron De votar Muchachos Y como ahora Jehová Le castigó El vientre Y ahora No pueden Parir Porque cuando Una mujer Aborta Más de cuatro Muchachos Ya el vientre No le sirve Ni sostiene Y cuando Quiere tener Hijo Entonces no puede Todas esas mujeres Teri Que Jehová Le castigó El vientre Con cálcer Era la que Estaban protestando Para que la otra Tampoco para Y que me dice La Biblia A mí De Sodoma Y Gomorra Que aún Los ángeles Que fueron a Visitar Al siervo De Dios Hasta A esa A esa gente Querían los seres humanos Violarlos Y que dice La Biblia Que Sodoma Y Gomorra Fue destruida Con fuego Gloria a Dios En estos últimos Tiempos Te estamos Advirtiendo Gloria a Dios Y venimos aquí Como voz De alerta Para decirte Que estamos En los últimos Tiempo La maldad Se está multiplicando Y te estamos Diciendo De que Cristo Viene De que Cristo Es el único Que tiene poder De que Cristo No importa Cuán hundido Tú estés en el pecado La mano de Cristo Es larga Para sacarte Gloria a Dios De la profundidad Del pecado Gloria a Dios Solo Cristo Puede libertarte Salvarte De los dientes De los cornillos De la suya Y de Satanás Y su demonio Póngase de pie Gracias por ver el video Gracias por ver el video